¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jiby Prito y estamos en un auténtico notición porque de ser cierto se me ponen los pelos como escarpias porque sería un paso adelante para Microsoft y para Xbox sobre todo. Atentos porque Microsoft estaría pensando unificar de hecho esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal, en un mismo pack Xbox Game Pass y Xbox Live Gold y lo podría anunciar en el E3 2018 y es que llevamos varias semanas siguiendo la pista a varias ofertas de trabajo de Microsoft de hecho lo hemos dicho aquí en el canal, si seguís el canal activad la campanita para estar 24 horas informado pues hemos visto pistas, miguitas de que hay dos, por ejemplo había dos ofertas que solicitaban candidatos para potenciar el área de marketing de Xbox Game Pass y en segunda instancia Xbox Live Gold ¿Qué significa esto? Pues las dos suscripciones estrella que tiene activas los de Microsoft que cada vez, lógicamente, una va ligada a otra porque si quieres tener los juegos pues el Game Pass pero poder jugar al multijugador del Game Pass pues tienes que tener Gold, ¿no? Y atento el caso, el caso de todo esto y a Espirito ¿qué me estás contando? El caso es que en base a estas ofertas de trabajo se deduce que el equipo de Xbox Game Pass es el que absorbe al candidato para que de manera indirecta ayude a Xbox Live Gold y dice así, el equipo de Xbox Game Pass está buscando un talentoso gerente senior de marketing para impulsar la estrategia de crecimiento y liderar el marketing para Game Pass y Live Gold Tendría mucho sentido unir suscripciones, ¿no? Aparte de que sería un auténtico bombazo ¿Qué mejor manera de ir prescindiendo de la Gold o del Game Pass unificándolos, ¿no? Ante esto lo ideal es que Microsoft lo unifique todo en Xbox Game Pass O sea, voy a comprar el Game Pass y tengas ya internet y los juegos, ¿no? Y que haga un pack que sea muy atractivo para que el propio usuario abandone Gold y compre siempre Game Pass y... joder... así sí, ¿no? Además, recientemente hemos podido saber que los americanos presentarán novedades sobre sus servicios en el E3 2018 Por lo que va siguiendo las pistas, uniendo los puntos Pues... sería... Un buen golpe encima de la mesa para entrar de lleno en esta recta final de generación, sin duda alguna Buscando una gran base de usuarios que compren su consola o los que están ya ahí activen este servicio, ¿no? A fin de cuentas, más de 100 juegos Acceso exclusivo a los juegos de Xbox, ¿no? Tanto en la consola como en PC Sobran los motivos para hacerlo, ¿no? Así que, Microsoft, Xbox, División Xbox Si estás viéndome, hazlo Te lo agradeceremos Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, compartan la información Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!